Tu familia entera se fue, no sé, a Timbuktu y te dejaron a ti solo en el departamento y entonces tu pareja le caes gordo y te cortó ya, bye, y entonces despiertas ahí el viernes te acuestas a dormir y despiertas el sábado a las 8 de la mañana, tienes todo el día por delante y dices, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¡Solo! Si te has comentado, o sea, porque, o sea, ¿qué hacer? Hay un chorro, pero, ¿pero qué vas a hacer? Pero es con eco, es solo, 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 porque así se oye en la casa aunque no haya eco, y entonces, solo, fíjate bien, o vamos a hacerlo fuerte No voy a poder, ¿qué? No vas a poder ir al parque No voy a poder trasladarme a cierto, no vas a poder ir al centro comercial, no vas a poder ir al teatro Querías ir al teatro, no vas a poder ir al teatro, no vas a poder viajar y querías viajar No vas a poder ir al restaurante argentino a comer un corte argentino Podrás comer una carne, pero no hay una carne para ir a comer carne ¿Sí me entiendes? Y entonces, tú dices, ¿qué onda? Entonces, no puedes ni ir al cine, no te puedes ni quedar en tu casa, porque no tienes a quién invitar Entonces, ni en tu casa puedes estar mientras estés solo ¿Sí me voy explicando? Pero el origen es una pobre babosada ¿Cómo? A ver, no voy a poder, ¿qué? Ir al teatro, porque no tengo a nadie ¿Cómo voy a ir al teatro? No tengo a nadie Y tantita más bronca que traigas de otros miedos Otros miedos, no el abandono ¿Otros miedos? ¿Como qué? ¿Miedo a la delincuencia? Miedo a que vivas en una colonia medio cañona y que tengas que llegar de noche y sola ¿Ves? ¿Ves? Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pero entonces, a ver Quiero ir a comer a un restaurante que queda en tal parte hacia el sur de la ciudad Y ¿Sí se están dando cuenta? En eso se soporta toda la forma del abandono actual ¡Suscríbete al canal!